El mercado semanal de los martes tiene en las altas temperaturas un nuevo enemigo que junto al de la ausencia de personas, de ciudadanos en el municipio porque se marchan de vacaciones, está causando estragos entre los pocos vendedores que estos días se atreven a pasar unas horas a pleno sol en el recinto de los huertos. Este mercado tradicional a mediodía es su imagen actualmente la de numerosos huecos de vendedores que deciden marcharse, desisten de estar en Orihuela y recogen sus puestos ante la falta de clientes. De los 400 puestos que habitualmente tienen licencia para instalarse en los huertos, ayer martes apenas había unos 150 y eso hace que la situación se presente cada vez más delicada y con un futuro más negro para los vendedores ambulantes de este mercado de los huertos. Ante esta situación los mercaderes del mercado de los martes en los huertos piden una solución inmediata a los representantes municipales, vuelven a solicitar algo que ya hacía meses, incluso años, que venían pidiendo y es un cambio de ubicación de esos puestos.